Yo voy a ser el rey león Y tú lo vas a ver, pues sin pelo en ese cabezón Un rey no puede ser, no ha habido nadie como yo Tan fuerte y tan veloz, seré el ferrino más voraz Y así será mi voz, pues un gato suena más feroz Yo voy a ser rey león Nadie que me diga lo que debo hacer Nadie que me diga cómo debo ser Libre para hacer mi ley Quítate eso de la cabeza Libre para ser el rey Es hora de que tú y yo hablemos de verdad No quiero escuchar a un pajarraco tan lugar Si a eso llamas monarquía, no hay por qué seguir Yo me largo lejos de África No invito ya a vivir Total, tampoco tengo vocación Oh, yo voy a ser rey león Mira cómo bailo Mira cómo ando Milos donde mires Siempre estoy al mando Le ponen sus canciones sin dudar En bosques, en sabanas y en el mar Dediquen al rey sin más su canción Oh, yo voy a ser rey león Oh, yo voy a ser rey león Oh, yo voy a ser rey león